Vamos a pasear un poquito, estamos ya culminando prácticamente el 9 de julio, pero hay festejos, hay movidas en distintos lugares de resistencia. Estamos en el Parque de la Democracia y allí está nuestra compañera Fernanda Ayusa, a quien ya la saludamos. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo están compañeros? Miguel, Adri, bueno, muy buenas noches, feliz Día de la Independencia en este domingo, 9 de julio, domingo feriado. Estamos en el Parque de la Democracia, estamos ya finalizando el día y bueno, escuchan ahí una chacarera de fondo porque en estos momentos están los paisanos, están tocando ahí, bueno, mucha gente también que está acompañando en esta noche ya finalizando el domingo. También estamos acá, bueno, como ven acá en el paseo están los emprendedores, hay food trucks, ya un poco menos de gente, me imagino que en la tarde, pero bueno, ya se está terminando el domingo siendo las 21 y 17 en todo el país, ¿no? Exactamente, bueno, está finalizando el domingo, última semana de clases, arranca mañana, luego comienzan las vacaciones de invierno, así que hay gente que por allí ya están de vacaciones. No, falta todavía, el 17, Miguel. ¿Cuál? El 17 arranca. Por eso, falta una semana. Sí, sí, todavía, los papás descansamos todavía. Bueno, mañana arranca la última semana para ir a las vacaciones, pero hay gente que ya están de vacaciones, ojo, gente que están de visita en la provincia, gente que está saliendo ya de vacaciones este fin de semana, pero contando un poquito más del ambiente allí, Fernanda, a ver qué podemos ver, con quién podemos charlar. Sí, 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 todavía no vi más pastelitos porque, bueno, ya no es hora, pero bueno, acá estamos viendo a los emprendedores como siempre, acá van a poder ver en las cámaras que está Mariano. Bueno, la gente disfrutando, allá al lado del escenario están bailando una chacarera. En la parte de adelante también del Parque de la Democracia hay un sector de emprendedores. Bueno, un domingo que ya está fresquito, no está haciendo el calor que hizo en estos días, pero bueno, vemos gente que está, bueno, disfrutando ya este domingo. Y bueno, algunos, como vos decís, Miguel, ya seguramente iniciando sus vacaciones correspondientes al mes de julio, ¿no? Pero, bueno, acá estamos disfrutando, vemos gente, estamos viendo los emprendedores que hay, los emprendedores locales como siempre, que, bueno, la verdad que es hermoso venir a ver estos festivales, poder ver emprendedores, disfrutar un poco. Y bueno, también comprar, por supuesto, porque todo ayuda a todo. Sí, te escucho, Adri. Fernanda, no sabés si hoy por la tarde hubo algún grupo musical, algún evento especial que se llevó a cabo, porque es común que todos los domingos, siempre en el Parque de la Democracia, alguien esté tocando, conocido o no conocido, pero es el lugar donde eligen para, bueno, para además de regalar buena gastronomía, que están, bueno, los emprendedores allí, siempre la música es protagonista del domingo en el Parque de la Democracia. Sí, durante toda la tarde, desde la tarde se está realizando este festival por el 9 de julio, ¿no?, organizado por el municipio de la ciudad. Bueno, en este momento están cantando los paisanos, pero también hubo, estuvo Chaquel Circo. Bueno, como siempre, mucha distracción para los chicos, ¿no? Feri, me das pie. Así que bueno, acá ya creo que están cerrando. Me das pie para informar de algo, y es que en las vacaciones de invierno, el Parque de la Democracia, el Domo del Centenario, el Parque 2 de Febrero, va a ser un lugar elegido para diferentes actividades gratuitas para los más chiquitos. Exactamente, hay cuestiones que tienen que ver, porque hay gente que puede salir de vacaciones, gente que se queda, y gente que nos visita también, Resistencia se ha convertido en un lugar también turístico. Dejo de ser un lugar de paso para convertirse en un lugar donde la gente dice pasar días. Se queda por lo menos un par de días, se recorre también el interior, obviamente, pero bueno, en este caso el municipio ofreciendo alternativas los fines de semana, y ahora ya próximamente con las vacaciones de invierno. Bueno, 19 grados, 7 décimas la temperatura en este momento, una temperatura muy, pero muy agradable. Sí, está muy lindo, muy lindo, está para una camperita, un busito, acá bueno, acá vemos a la gente también que aprovecha para comprar, como dicen ustedes, ¿no? Todos los fines de semana el municipio generalmente ofrece distintos festivales en diferentes puntos de la ciudad, y bueno, hoy es un día patrio, así que qué mejor que un domingo 9 de julio venir a festejar, seguramente en la tarde habrán comido pastelitos, muchos habrán aprovechado a comer locro, todavía es tanto, hay gente tomando mate y bueno, en los food trucks, que bueno, que hay panchos, hamburguesas, papas fritas, ya que está, la gente aprovecha y cena algo también. Igualmente, en este año patrio, en todas las fechas, me parece que el locro jugó una mala pasada, porque tuvimos días calurosos, en jornadas donde otros años... No tuvimos, recordemos, siempre la temporada de locro, como decimos... Claro, 25 de julio, luego, viste eso. 25 de mayo, 25 de mayo, 25 de mayo, perdón, sí. Las temporadas de locro arrancan el primero de mayo. Sí, y hay trabajador. Es que creo que fue el único día que más o menos estuvo fresco, que más o menos acompañó el clima, luego el 25 de mayo, bueno, ahora el 9 de julio, temperaturas agradables, pero no hace frío. No, no hace frío, recién se espera... Claro, no hace frío para decir, muero por el locro. Exactamente, recién se esperan bajas temperaturas para el jueves, así que vamos a tener temperaturas muy benévolas, como estas, la que estamos teniendo hoy, por ejemplo, como para que la gente salga a pasear, así que seguramente las vacaciones de invierno van a ser con frío, ¿eh? Estamos en julio, no tuvimos tanto frío todavía. Igualmente, este va a ser, Miguel y Fer, un invierno totalmente atípico, pero no solamente en la provincia del Chaco, también a nivel país. Si ustedes escuchan lo que pasa, por ejemplo, a Buenos Aires, en Córdoba, así, no está el frío que estaba habitualmente o que estaba presente todos los años. Lo que pasa es que estamos teniendo un calentamiento global récord en este momento, por eso que a nivel mundial se está dando una situación de temperaturas elevadas. Fernanda, a ver qué, ¿podemos hablar con la gente, con los emprendedores por ahí? Sí, sí, por supuesto. Vamos a ir a los food trucks a ver qué está comiendo la gente, qué está... Siempre digo, Miguel, que este tipo de encuentros que se hacen a cabo en lugares a cielo abierto, como tenemos en la Ciudad de Resistencia, son muy importantes. Porque le permite a la gente poder, a ver, recrear un poquito, desenchufarse de la rutina diaria que tiene todos los días en un lugar totalmente gratuito, donde hay diferentes actividades para todas las ciudades. Y al aire libre, al aire libre. Bueno, ahora está acompañada la temperatura, porque si hacía frío, ya la gente suele salir a la siesta o la tarde, ya tanto, a la noche no tanto. Pero como la temperatura está muy, pero muy agradable, gente con mangas cortas allí estamos viendo, entonces se da como para que a la noche la gente pueda salir a despejarse un poco, siempre de semanas intensas laboralmente o con los chicos en las escuelas. Pero bueno, en este caso, para salir a recrear un poco la vista y a recrear un poco la mente también. Bueno, a ver, a ver, ¿con quién puede hablar Fernanda que nos cuente qué actividad está haciendo y cómo está disfrutando una jornada muy especial en nuestro bellísimo Parque de la Democracia? Bueno, yo me... no sé si me escuchás, Adri, pero yo me quiero acercar acá a una parejita que desde hoy llegamos que están jugando al Yenka. No los vamos a desconcentrar, pero los vamos a saludar. Hola chicos, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, no te queremos desconcentrar, pero cuéntenos desde qué hora que están acá en el parque, disfrutando este 9 de julio. Sí, de las 7 y media, por ahí que llegamos. De las 7 y media, bueno, disfrutando. ¿Qué tal estuvo la tarde hoy en el parque? Bien, tranquila. ¿Ustedes están de vacaciones o están disfrutando el domingo? Disfrutando el domingo ahora más. Bueno, ¿quién va ganando el Yenka acá? A ver, ¿quién se tiene más fe? Pues llevamos una cera ya, la apuesta es fuerte. Ah, ¿quién ganó? Yo. Ah, vos ganaste, entonces le toca ganar. Ahora está más competitiva. Acá ha habido también un rompecabezas. Sí, eso lo armamos juntos. Lo armamos juntos. ¿Esto ofrece el lugar? Sí, es una buena estrategia de marketing, ¿viste? Para conservar a la gente siempre lleno, por el tema que atrae todo este tema. Esa es una buena estrategia en comparación del resto. Entonces ellos se jugaron a todos los juegos, entonces ya. ¿Y quién armó el rompecabezas? Armamos entre los dos. Entre los dos armamos. ¿Cómo te llamás vos? Matías. Matías y Lucía. Bueno, ahí están Matías y Lucía están jugando al Yenga. Tiene que ganar Lucía porque ya ganó Matías. Así que bueno, yo no sé ustedes, chicos, cómo le van al Yenga, pero viste que genera algo que siempre querés ganar. Sí o sí, el Yenga es un juego muy lindo. Así que vamos a ver un ratito cómo juegan ellos y seguimos caminando. Excelente. Yo soy muy buena en Yenga. Ah, sos buena. Toda la vida se juega mi familia al Yenga. Muy bien, yo yenguero no soy. No. ¿Yenguero se puede decir, no es cierto? Sí, sí, está permitido. Bueno, no soy muy yenguero, es más, nunca juega al Yenga, exactamente. Seguramente voy a perder, si yo voy a jugar o con Fernanda o con Adriana, voy a la derrota segura. Y depende de cómo tengas el pulso, porque ahí es muy importante la concentración y el pulso que tengas, Miguel. Bueno, el tema es el pulso. Sí, hay que estar muy concentrados. Excelente, bueno, muy bien la parejita. Muy concentrada, hay que estar, viste. Como que ya está llegando al final, ya está llegando al final, así que yo creo que me voy a quedar por acá cerquita, a ver cómo finaliza, a ver si gana Lucía o gana Matías, que dijo que no me podía decir la apuesta, la verdad que no sé. Les voy a preguntar fuera de cámara por las dudas, a ver si me quieren contar. Y acá al lado, también en otra mesa, están jugando al Yenga. Acá parece que hay una familia que también está jugando. Recién arrancó, ¿eh? Son parejas los jóvenes, ¿no es cierto? Son novios, digo. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, excelente. Así que la apuesta anda a saber qué es, ¿no? No vamos a intimidar ni incomodar. Están enamorados, parece, ¿eh? Se lo han enamorado a los dos. Sí, viste que uno se nota en el... Enamorado con el Yenga, digo, no enamorados. Yo creo que con las... Es como que con las dos manos, no sé si se puede jugar, pero como yo no estoy jugando, no opino, ¿viste? Eso hizo trampa recién. Ahí está. Ahí está. Ahí se le dio la chica. Bueno, pero yo igual, así que... ¿Qué habrán apostado? Preguntarle ahí, Fernanda, a ver qué apostaron. Perdió. Acá me pregunto porque estamos en vivo en el noticiero y preguntan qué será la apuesta. No, es muy secreto, sí. Las sorpresitas allá que venden. Hay varias apuestas, pero hay una muy picante. Hay una picante, hay una Kenchi para las vacaciones, dicen. Bueno, ¿habrá una revancha? Pero aunque bueno, vos ya ganaste, Matías, así que... No, igual, revancha, revancha para ella. La tercera, la vencida. ¿Vamos por una tercera? La tercera, la vencida. Bueno, muchas gracias. Que sigan disfrutando. Bueno, ahí está. Perdió Lucía. ¿Qué será la apuesta? No sabemos. Acá también vemos a una familia que están jugando al Jenga. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. ¿Esta está en familia, hermano, papá? Papá y mis tres hijos. Los tres hijos. ¿Cómo está? ¿Cómo te llamás vos? Julián. ¿Julián? ¿Te gusta jugar al Jenga? No. ¿No? ¿Y por qué estás jugando? Porque sí. ¿Qué querés ganar? ¿Hacés una apuesta? No. ¿No? ¿Y quién armó este rompecabezas de Spiderman? Yo. ¿Te gusta Spiderman, no? Sí, es fanático. Ah, fanático. ¿Cómo te llamás vos? Quiere. ¿Cómo? Quiere. ¿Quiara? Sí. Bueno, ¿quién, cuántos años tenés? Catorce. ¿Catorce? ¿Tenés vergüenza de hablar en las cámaras? Bueno, a ver, acá está también el hermano. Hace un ratito empezaron a jugar. Vos sos el mayor, por supuesto. ¿Cómo te llamás? Josué. ¿Josué? ¿Cómo estás? Bueno, ¿a quién le tenés fe que va a ganar? A mí. Lo que pasa es que hoy hicieron fideos frescos en mi casa. Así que no tiramos el fideos frescos nada más. Bueno, muchas gracias. Que siga disfrutando, ¿eh? Fideos frescos comieron. Qué rico. Cómo me gustan las pastas, ¿eh? Exactamente, bueno. Bueno, acá vimos a esta familia que estaba jugando también. Familias, parejas. Acá en Norte Grande apostamos al amor. Vos lo sabías, Adriano, ¿cierto? Sí, sí. Aparte se nota que estaban enamorados. Aparte dijimos, algo apostaron, ¿eh? Algo. Ah, no. Pensaba que estaba por decir que estaba enamorada Fernanda, por eso. Se fueron. Pará, pará. ¿Yo? Sí, queremos saber. ¿Por qué tengo que ver algo yo? Pará. Ahí muestra Mariano. Lo voy a cambiar el té un poco. Se fue la parejita, miren. Ahí va. Se fueron a comprar el regalo, Fer. Se fue a cumplir la apuesta. O sea, el regalo, la sorpresa y a cumplir la apuesta, me parece. Exactamente. Bueno, ya. Estamos entrando en otro terreno, pero. Sí, si te dejamos. La apuesta, digo. Te perdonamos, Fer, no te vamos a preguntar si estás enamorada. Te vamos a despedir con cariño. Todavía no estoy enamorada, chicos. Cuando yo esté enamorada, porque me preguntan mucho la gente, se van a enterar, porque al amor hay que demostrarlo. Sí. Ojo, 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 que di una pequeña pista. Todavía. 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 Quiere decir que el que está ahí analizando, porque debe tener muchos candidatos. Seguramente, seguramente. Que es difícil elegir, difícil la cuestión. Pero bueno, acá seguimos disfrutando este 9 de julio, vamos a seguir corriendo nosotros un poco. Bueno, bueno. Siga, señorita. Gracias. Gracias por todo. Sí, te queremos, Fer. No, yo también los quiero. Bueno, seguimos ahí en el piso, entonces les mando un beso grande desde acá del Parque de la Democracia. Muchas gracias, Fernanda Ayuso, nuestra compañera allí en el Parque de la Democracia, ya prácticamente cerrando esta jornada patria, este domingo 9 de julio. Un domingo 9 de julio que fue feriado, que no se notó porque es domingo, pero bueno, el patriotismo siempre tiene que estar a flor de piel en todos los argentinos. Gracias. Gracias por ver el video.